Este sábado, sábado 28 de diciembre, Kai Club Imperio de Manta, despidiendo el 2019, por todo lo alto, presenta, gran tributo a Juan Gabriel, en la voz de Eugenio Nieves, en un gran mano a mano con Johnny Rodríguez, con los mejores éxitos de Jesse Uribe. Y como si esto fuera poco, desde Guayaquil, conservo una foto, un abrigo roto, Ricard Ladines, sorteo de un televisor de 40 pulgadas, elección de la viuda más sexy, entre nuestros clientes, juegos pirotécnicos y más. Te invito, Kai Club Imperio de Manta, con el gentil auspicio de Cerveza Biela, París Producciones, Cervecería Nacional y Producciones JC.